Bueno, vamos con el señor Lío Picorá. Lío Picorá, ay, cómo se me traba, Lío Picorá. Cuesta, pero ya va a salir. Bueno, ¿qué reza acá? ¿Qué dice? Estafada. Esta fada es una famosa, la que está estafada, la que ha sido estafada. Y les voy a contar cómo es la historia. A ver. Esta famosa es muy famosa, es muy querida, todo el mundo la conoce. Si damos un nombre y apellido, todo el mundo sabe de quién se trata. No le tenés que explicar a nadie de quién estás hablando. Es una mujer que empezó desde muy chica a trabajar y la han engañado. A sus espaldas la han engañado porque han utilizado su imagen indebidamente. Y esta famosa ha sido estafada. Es más, antes de entrar al programa, antes del aire del programa, me comunico con su abogado. Sí. Y ya tenemos la carta que el abogado de esta famosa, en un ratito, ojo porque tiene los datos privados, tanto del abogado como de la famosa en cuestión, para no descubrir el nombre, digo. Tenemos la carta que está presentando ante la justicia, porque la verdad es que es un delito, y guarda, dato a agregar, no es la primera famosa o famoso, en este caso famosa, que se ve inmiscuida en este tipo de estafa. Así que en un ratito te vamos a contar... No, pistas, pistas. Ah, es algo. Bueno, ¿quieren pistas? Por favor, rubia o morocha. Es rubia. Casado o soltera. Está felizmente casada. Edad aproximada, sí. Preguntame, a ver. Entre 20 y 30, entre 30 y 40. Entre 20 y pisando los 30, te diría. ¿Está casada y el esposo está en la soda? ¿Eh? ¿Está casada y el esposo? Está en la soda. ¿En la soga? Soda, soda. Ah, ¿en la soda? ¿En la soda qué sería? En el agua con gas. Ah, no. Es otro enigmático del enigmático. Claro, es otro enigmático del enigmático. Es el guasón. ¿Es famosa acá o en el mundo? Es muy famosa. A nivel internacional, ahí está. Amalia hizo una pregunta que es clave la respuesta para enterarnos o para ir descubriendo quién es la famosa estafada. ¿Tiene hijos? ¿Tiene hijos? ¿Tiene hermanos? Eh, ¿tiene hermanos? ¿Tiene un hijo en camino? Eh, no, no, no vayan a arriesgar porque no. ¿Tiene un hijo en camino? Claro, ¿sabés qué? ¿Es deportista? Eh, no es deportista, pero me imagino que algún deporte amateur así a nivel personal debe practicar. Pero no se dedica al deporte. ¿Tiene un hijo en camino? ¿Sabés que no estoy seguro? ¿El esposo está en la soda? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que tiene un hijo en camino? Amalia tiene un hijo en camino. Me parece que Amalia me descubre rápidamente los enigmáticos en todas las tardes. Eh, ¿es deportista? No. ¿Es periodista? No es periodista. Eh... ¿Hizo muchos éxitos? Sí. Uno sobre todo. ¿Canta? Tiene dos éxitos, pero muy, pero muy, pero muy grosos. ¿Es rubia? En algún momento cantó. Sí, ya lo dijimos. Y el éxito... Les gusta, ¿eh? Nos vamos metiendo en esta historia. ¿El éxito trabajó con algún familiar? Es alta. Eh... Ha trabajado con algún familiar. ¿El marido famoso? Sí. Trabajó con algún familiar. ¿El marido famoso? ¿Cómo? ¿El marido famoso? El marido es archi famoso. Y ella, además de ser bonita, hermosa, muy codiciada, está haciendo esta fama. A esta hora de la tarde. ¿Es modelo? Ella es modelo. A ver, cuando uno posa para algo o hago hace alguna campaña publicitaria, ¿te transformás en modelo o no? Sí. De alguna manera, sí. ¿Vive futbolista? ¿Casa una campaña y es un futbolista modelo o no? ¿Vive en la Argentina? Bueno, para... Sí. Sí, vive en la Argentina. Quiero saber la separación también. Porque si no después me dio sin tiempo y después me tengo... Hasta el lunes yo no me la bajo. No, no. Hoy vamos a revelar la famosa estafada. Hoy vamos a revelar la famosa estafada, pero vamos a meternos en algo que hemos solucionado ayer al final del programa, que es la separación de Barbie Franco y de Fernando Burlando, que ha tenido mucha repercusión. Apenas terminó este programa, ha tenido mucha repercusión. Y este es uno de los portales que dice, chau boda, Fernando Burlando se separó de Barbie Franco. Luego de sus planes de casamiento, el abogado y la modelo le habrían puesto fin a su amorosa relación. Yanira Latorre te desmintió, ¿eh? Ah, sí, desmintió Yanira Latorre, bueno, que lo llame por teléfono a Burlando o que la llame por teléfono a Barbie Franco. Yo tengo dos versiones. Burlando me dijo, no hay boda. Y ellos tenían una boda prevista para el Día de los Enamorados, para el 14 de febrero. Pero, salvo que se querían casar el 30 de febrero y era medio como imposible. Bueno, por eso te digo, ellos se habían casado en Las Vegas. Y lo que pasa en Las Vegas, ¿dónde queda? En Las Vegas. Bueno, la cuestión es que ella está haciendo un espectáculo en Uruguay, que es extravaganza. Ayer yo, antes de venir al programa, chateo con Barbie Franco. Por eso ella, hay un tuit que ella pone que en un rato vamos a compartir. Y le digo, hola Barbie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, laburo. A ver, ahí está. Y cuando le pregunto de la boda, no me contesta. Y puedo mostrar el WhatsApp, pero no la quiero exponer. Y Barbie, a raíz de las notas que aparecieron después de este programa, dice, no estamos separados. Chequear antes, por favor. Querida Barbie Franco, si nosotros, si yo personalmente, te contacto, te pregunto cómo te va, vamos entablando una relación, un diálogo, y cuando te pregunto de la boda, te haces la chancharrenga y no querés contestar, si me va para el volado, y no quiere contestar, es como que deja la puerta abierta. Pará, Lío, perdóname que te interrumpa, pero una cosa es no estar separados, pero a lo mejor están juntos, pero no hay boda, cosa que también tendrías razón. Bueno, por eso, yo primero hablé de una separación, y por consecuencia, la cancelación de la boda, porque si están separados, no hay boda. Pero pueden estar juntos y también haber suspendido la boda, que no están tan seguros. Exactamente, pero primero yo sabía que estaban separados, y que a raíz de la separación, venía la cancelación... O sea, que confirmás lo que dijiste, por más que ella desmienta. Yo lo confirmo porque además tengo data de que ella ya hace, antes de irse a la temporada, no dejaba el auto donde lo deja siempre, que es el barrio ahí donde vive Susana, la hija de Mita, entre la gente del medio, que lo estacionaba siempre en el mismo lugar. Y además, el relato de una discusión justamente por este retraso en la boda, que terminó con la decisión de Burlando decir, no me caso. Es más, le voy a agregar un dato, cuando ella cumple años y estaba trabajando en la calle Corrientes con Flavio Mendoza, Burlando, para reconquistarla, le regalé, ¿vieron el auto chiquitito europeo? Sí. El más chiquito de todos. Y cuando ella recibe ese auto, que costó un buen mal, aunque para Burlando eran Chaucha y Palito, mira la cédula verde ella para saber si estaba o no a nombre de ella. O sea, mirá la confianza que le tiene a su pareja. Se le compone la relación. Perdóname, la cédula verde, ¿estaba a su nombre o no? No era la cédula azul, pero no le tenía confianza. Ya vos te regalan un auto, lo primero que estás mirando es si tenés la cédula verde. Pero a lo mejor miró si estaban bien los datos. Ah, ¿cómo? Miró si estaban bien los datos. Y eso, ¿cómo lo saben? ¿Por el chip que tiene esta chica? Claro, en algún momento tenía el chip que le había puesto burlando. ¿Se acuerdan del chip que le había puesto burlando? Sí, aparte, ¿sabés qué? Te das vuelta y burlando te deja en pelota. Queda clarito, chicos, que como dice el Graf, acá hay incomunicación en esta pareja, porque claramente uno dice una cosa y ella dice la otra. A mí me encantaría que pueda hablar o Burlando o la propia Barrio y Franco. Bueno, Burlando se tiene que ocupar de lo de D'Artés, que Flor de Quilombo tiene. Así que lejos creo que tiene ganas de pensar en una boda o en una reconciliación con Barbie Franco, que ella lo niega, pero bueno, la información que tenemos es esa. Y en un ratito sí vamos a revelar el enigmático de la famosa estafada aquí en Todas las Tardes, muchachos. Perfecto. También yo dejaría la puerta abierta con que están juntos, pero no se casan, Dios. Pero al fin, o sea, ¿para vos están juntos? Para mí están juntos, pero no se van a casar. No, que no se van a casar está clarísimo, Burlando no... Porque ya le pasó la fecha. No, yo creo que... Puede ser que se hayan separado y que ahora intenta arreglar las cosas y que no quiera... No sabés que él va y viene. Porque estamos por ahí. Yo creo que ella quiere casarse y él la está dilatando, entonces ella lo manda a la mierda cada... ¿Dilatando qué? Lo manda a la M cada dos semanas para decir... No entendí lo de dilatando, Flor. No me quedó claro. Bueno, ya nos vamos a ir enterando porque esto es solo una cuestión de tiempo. En un ratito. Me queda picando lo de la chancha renga, no, no, no lo entendí. Hermosa frase, me la voy a guardar. Me encantó lo de la chancha renga. No lo entendí, no lo entendí. Más del campo que nosotras dos. Bueno, la perra distraída, la chancha renga, la que mira por el costado. Gracias, Lío. Acá estamos, señorita, vamos a resolver el enigmático desde hace un rato porque decimos que hay una famosa que está siendo estafada, que ha sido estafada y ya puso todo a disposición de su abogado, fue a la justicia. La famosa estafada que está, que relincha porque utilizaron su imagen indebidamente para promocionar un producto adelgazante, querida Maju, es nada más y nada menos que la señora Luisana Lopilato. Luisana Lopilato, estafada. Hay un producto que es para adelgazar, que ha utilizado la imagen de muchos famosos que obviamente no tienen nada que ver. Hay denuncia presentada, documentación y el lunes tenemos todo en exclusiva. Aquí otra primicia de todas las tardes. Luisana Lopilato, estafada.